CuponLatino.ca es la forma más fácil de obtener grandes descuentos en los negocios latinos de Calgary. Cada semana publicamos nuevas ofertas y promociones de restaurantes, tiendas, masajes, servicios y mucho más. Lo mejor es que no tienes que pagar online, sino que simplemente presentas el cupón en tu teléfono o lo imprimes, y así participas de las promociones. Visita CuponLatino.ca y suscríbete o encuentra la revista de cupones impresos en las tiendas Unimarket.